Valora lo que tienes porque otros desearían tener lo que tú desprecias. Mira este video, te romperá el corazón. Y una viejita me dice llorando, hijito querido, no tiene mamá. Corrió tu madre y cuando tú naciste aquí conmigo, ella te dejó. Mi mamá lo tengo, mi mamá lo tengo. Chico querido, no quiero que sufras, ven aquí conmigo, aquí vivo yo. Ah, porque ella no nos quiso, no nos quiso, no tengo abandonado. Yo siempre sueño a mi pobre madre, que por las noches me viene a cuidar.